Hola chicos, ¿cómo están? Acá les habla Ceci, la seña de música. Hoy los invito a una nueva clase. En la clase de hoy vamos a crear una rayuela en el piso y en ella vamos a dibujar todo lo que estuvimos viendo del paisaje del noroeste argentino. Las montañas, las nubes, el sol, el tren, todos los elementos que estuvimos conociendo. Luego de crear la rayuela vamos a ir saltando al ritmo de la canción. Esta canción que vamos a escuchar pertenece al ritmo de gato o también llamado bailecito. Tendremos que ir saltando al ritmo de la canción, marcando el pulso de la misma. Espero que les guste. ¡Empezamos! ¡Empezamos! ¡Voy de vuelta! ¡Muy bien! ¡De vuelta! ¡Voy de vuelta! ¡Voy de vuelta! ¡Voy de vuelta! ¡Se acaba! ¡Se acaba!